María, María, Madre del Amor Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón Hola, qué tal amigos oyentes, bienvenidos a este espacio de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, Nuestra Madre. Antes de continuar vamos a decirle al Espíritu Santo que sea nuestro director y guía en este momento, en este espacio. Vamos a decirle al Espíritu Santo que venga por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, su amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío, pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Amén. Cuarta etapa Conocimiento de Jesús Objetivo Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesús como Mesías. Juan 17.3 He aquí la meta que se propone esta etapa, el conocimiento de Jesús, el Mesías, y en Él, el conocimiento del misterio de Dios, un conocimiento que no es simplemente algo intelectual, sino una experiencia de vida, una presencia de Dios en nosotros. Yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El gran maestro de este camino espiritual, San Luis María de Montfort, recomienda algunas oraciones especiales para esta etapa. Son ellas, las letanías del Espíritu Santo, el himno, oh Santa María de Mares Estrella, y las letanías del Santo Nombre de Jesús. Más que las fórmulas, lo que se busca es la docilidad a la acción del Espíritu Santo, la presencia activa de María en esta acción. Y bien, amigos oyentes, en esta etapa, conocimiento de Jesús. Jesús, hablábamos en el espacio pasado que Jesús es un hombre de oración. Vamos a hablar en tiempo presente de Jesús, porque si queremos ser coherentes con nuestra fe, partamos del hecho de que Jesús está vivo. Jesús, ha resucitado. Jesús ha triunfado sobre la muerte y el pecado. Dios Padre le ha dado la vida, lo ha resucitado de entre los muertos. Dios Padre nos ha dejado una experiencia de vida que se hace presente, real, en este momento, aquí y ahora. Sin embargo, para conocer a Jesús, tenemos los evangelios. Jesús nos ha dejado como su autobiografía. O no, no es su autobiografía porque no la escribió Él, la escriben sus amigos. Jesús ha dejado huella en la humanidad. Jesús no es un profeta más, como le llaman los que practican el budismo y otras religiones. Jesús no es un gran profeta. Jesús es Dios y está vivo en medio de nosotros. ¿De qué manera se hace presente Jesús en medio de nosotros? Dos maneras visualizo yo. Una, a través de los hermanos, bien sea familia, amigos, conocidos o desconocidos. Jesús está presente en cada persona humana. Y Jesús está presente a través de los sacramentos, en especial y de manera muy concreta y definida, también revelado por algunos milagros eucarísticos que llamamos. Jesús está presente en las sagradas especies de pan y de vino, una vez consagradas en el sacrificio o en el rito de la misa. Esto, por ejemplo, es único en la iglesia católica. Por eso, la iglesia católica es una de las más agredidas, de las más perseguidas, porque el demonio sabe que ahí está Él. El demonio sí cree en esto. El demonio cree más que nosotros. Claro, él tiene visión beatífica de Dios, ¿no? Él sí tiene una experiencia distinta de Dios. Pero bueno, volviendo al tema de conocimiento de Jesús, hablábamos que Él, en presente, es un hombre de oración. Jesús, dicen los evangelios, que Jesús se retiraba a orar. Jesús bendecía los alimentos, etcétera. Bueno, entonces, una de las cualidades de Jesús que debemos imitar es la oración. Oración permanente, constantemente, en todo momento, hora y lugar. Bendecir a los enemigos, bendecir a los amigos. Por supuesto, esa no nos cuesta tanto. ¿Qué más hacía Jesús? ¿Qué podemos aprender de Jesús? Bueno, Jesús dice que Él no hace sus obras, que todas las obras de Él son las que ve a hacer al Padre. Dice, voy a parafrasear un evangelio. Yo les he dicho, si no me creéis a mí, creedme al menos por las obras que hago en nombre de mi Padre. Jesús, esto lo dice muchas veces. Yo no hago las cosas por mí, yo hago la voluntad de mi Padre. Bueno, un momento crítico de la vida de Jesús, un momento donde se siente desolado, triste, abandonado, traicionado. Es en la noche de Getsemane. Después de la cena, Jesús se retira a orar. Se lleva a tres de sus amigos, a tres personas muy allegadas al corazón de Jesús. Esto también podemos aprenderlo de Jesús. Debemos tener personas muy cercanas a nuestro corazón, personas de confianza, que nos entiendan de qué estamos hablando, personas que practiquen la misma fe católica, religiosa, que coincidan en nuestro estilo de vida, por supuesto, cada uno conservando su autenticidad, no imitando yo a una persona, ni la otra persona imitándome a mí, pero si uno aprende a distinguir, esta persona es mi amiga. Uno no le dice amigo a cualquier persona. Y no necesitas pasar muchos años para conocer a la persona. Bueno, Jesús, otra cosa que podemos aprender de Jesús es esto, la amistad. Entonces vamos, oración, saber escoger los amigos, y hacer la voluntad del Padre. Hablaba de que en Getsemaní, un momento crítico de Jesús, donde el dolor lo traspasa, Jesús se ve impotente. Estos amigos de él se han quedado dormidos. Jesús ha escogido tres amigos que no le han podido acompañar, no porque no le amaran, le amaban de verdad, y Jesús lo sabe. Simplemente sus almas están, digamos, podría decirse, en un nivel inferior al de Jesús, como hombres, no estamos hablando de Jesús como Dios, como hombres, aunque entendían y podían fortalecer su relación de amistad, no estaban en el nivel espiritual de Jesús, y se quedan dormidos. No entienden lo que Jesús les está diciendo. No entienden qué es lo que le está pasando a Jesús. Bueno, ¿qué más podemos aprender de Jesús? Jesús es maestro, Jesús enseña, no sólo con la palabra, por supuesto que se la sabía y era un hombre practicante de su fe judía, sino con el ejemplo. Jesús les ha dado ejemplo de amistad, de compañerismo, de solidaridad, de compasión. Jesús siente compasión por el ciego, por el paralítico, por el enfermo, por la mujer que va a enterrar a su hijo, es una mujer viuda. Jesús siente compasión por el que está poseído, por espíritus caídos, o sea que Jesús es exorcista. Por supuesto que usted y yo, laicos, aun por muy comprometidos que estemos, pues no somos exorcistas, pero sí podemos acompañar a nuestros sacerdotes que hacen oración de exorcismo y liberación, si ellos lo consideran conveniente. Compasión por el otro, compasión por el pecador, compasión por el que está en una condición, quizás en la que yo estuve en un momento de mi vida, o quizás nunca yo he sido víctima de un vicio, quizás nunca he tenido una adicción, pero al encontrarme con Jesús, al tratar de conocerlo, al imitar a Jesús, una de las cosas que se deben manifestar en mi modo de orar es la compasión por el que está sumergido en un vicio, en un desorden, en su sexualidad, etcétera, lo que sea. Podría poner aquí miles de ejemplos de pecados. Compasión por el que está sufriendo. Sin embargo, no puedo entrar en lo que algunos sacerdotes muy jocosamente llaman misericorditis, porque misericordia es dolerme del pecado del otro o acoger a aquella persona en miseria y ayudarle a salir de su miseria. Es pecado grave ayudar al otro a continuar en el pecado. Decirle, no es tan grave, no pasa nada, Dios te ama, tranquilo, el Señor te perdona. El Señor perdona al que se arrepiente, al que promete, en medio de su debilidad, no querer volver a hacer lo que está haciendo. Jesús perdona y acepta a todo el que se arrepiente y regresa a casa como el hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo se ve claramente el actuar de Dios. No tenemos que ser teólogos. Claro, si usted es una persona que como yo tenía la soberbia arriba, era más grande la soberbia que yo misma, pues claro, yo en un momento dado de mi historia, no sé si la he contado aquí, pero yo me consideraba el padre. Hasta dónde llegaba mi soberbia, mi ceguera por el pecado. Luego el Señor con toda su pedagogía me va bajando de la nube con mucha ternura, pero con mucha radicalidad de su evangelio y de su predicación y me enseña que yo no soy el padre. Pero Jesús no me baja de una. Conoce la debilidad de mi alma, conoce lo absorbida que estoy por el orgullo y me lleva a considerarme en otra etapa que soy el hermano mayor. Todavía soberbia porque me consideraba mejor, como dice el evangelio. Yo que te he dado todo, que nunca te he dejado y nunca me has hecho una fiesta para mis amigos, etc. Y luego ya en un momento de más compasión, podría decirse que la compasión de Jesús no tiene límites, su amor es perfecto, me muestra que yo soy aquel hijo pródigo y me da la gracia de regresar con sinceridad. ¿Me había apartado de la iglesia católica? Nunca. ¿Me había ido renegando de mi fe? Jamás permanecía dentro de la iglesia en medio de mi pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa condición? ¿Cuántos no nos hemos retirado al menos ni de hecho ni de palabra? No nos hemos retirado de la iglesia, no nos hemos retirado de Dios, no hemos renegado con nuestras palabras de Dios, pero sí con nuestros actos. cuántos de nosotros hemos cogido los dones, las virtudes y todo lo que el Señor nos ha dado y nos hemos ido por el mundo a espilfarrar todo lo que Él nos ha dado y nos consideramos de buenas, inteligentes, capaces y nosotros inclusive a veces decíamos, yo por lo menos lo decía, esta persona es tan suertuda, todo negocio que pone le va súper bien. no reconocía que era un don de Dios o que es un don de Dios, yo decía que era una persona muy inteligente, muy capaz y por eso todo le iba bien y cuando estudiaba en el caso mío me consideraba supremamente inteligente, pero no le daba gracias a Dios por esa inteligencia, por esa capacidad para los números, no le daba gracias a Dios por ser capaz de consumir un libro en una noche y luego hacer un trabajo para exponer, no le daba gracias a Dios y no consideraba que era un don de Dios, simplemente yo, 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 todo yo y Dios donde estaba, ah, pero eso sí, iba a misa diario y comulgaba y me confesaba, yo hijo pródigo dentro de la iglesia católica, ¿alguna vez lo han visto ustedes así? ¿alguna vez han recapacitado ustedes en esto? ¿en algún momento de su historia han estado ustedes allí o están viendo a algunos de sus amigos, de sus seres queridos que practican la fe católica, hijos pródigos dentro de la iglesia, sin todavía recibir la gracia de reconocernos hijos pródigos y dar vuelta y regresar con toda la humildad del alma, con toda la sinceridad que Dios me pueda regalar para decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo y recibir el abrazo del Padre como se ve en el cuadro de Rembrandt. ¿alguna vez usted se ha sentido así o está viendo a alguien así? ¿no creen ustedes que imitar a Jesús, conocer a Jesús me debería llevar a meditar en la palabra del hijo pródigo? ¿no creen ustedes que dentro de nuestra iglesia católica, en este momento de la historia de la humanidad, hay muchos hijos pródigos que llenos de pecado hacíamos la fila o hacen la fila para recibir a Jesús sacramentado? Por eso se oyen discusiones reclamando derechos que no tenemos, derecho a recibir la comunión como a mí me parezca, y los que van más adelantaditos en el pecado, exigiendo que la iglesia modifique a lo que se llama pecado. y haciendo discursos que se propagan como un virus, donde reclaman un derecho que no tienen, que no tenemos, porque todo es don de Dios, hasta la gracia de darme cuenta que soy un hijo pródigo dentro de la iglesia, consumiéndome en un pecado y cada vez peor porque recibía al Señor sacrílegamente. Sumergida en una ceguera causa del pecado, y entonces saco discurso diciendo que los que no modifican, el Papa Francisco no quiere arreglar, ordenar las cosas como tienen que ser, como el mundo las plantea hoy, pero a ver, ¿quién dijo que nosotros llevamos nuestra práctica de fe como el mundo la propone? y el Papa Francisco con toda su ternura que la tiene porque la tiene, hay que reconocerlo, que es un Papa tierno, cariñoso, compasivo, es un imitador de Cristo, le dice no, no, no les puedo aprobar esto. Claro, yo que soy más visceral, me encantaría que dijera un discurso radical, encantaría que fuera más fuerte, pero él sabe por qué no lo hacen, él sabe y tiene la gracia del Dios, del Espíritu Santo y con toda esa ternura les dice no, 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 la iglesia no va a modificar su doctrina porque la iglesia católica no sigue su propia doctrina, la iglesia católica sigue la doctrina de Cristo y en los cuatro evangelios lo leemos claramente, ahí está la base, la sólida roca que en la que se soporta la enseñanza católica el catecismo lo que los primeros padres nos enseñaron lo que llamamos tradición de la iglesia todo eso está enmarcado en los cuatro evangelios soportado por el antiguo testamento miles y miles de siglos el señor manifestando lo que él quiere de nosotros lo que espera cuál es su proyecto como es su misericordia para conmigo y hoy me invita a mí a ser misericordiosa con el otro hoy me invita a mí a ver en qué miseria yo he andado como Jesús ha tendido la mano hacia el lodo donde yo estaba y cómo me sacó pero me sacó de una manera radical la radicalidad del evangelio que hoy molesta a tantos y que le llaman intolerancia es una virtud que el espíritu santo quiere derramar en nosotros solidaridad compañerismo amistad compasión deben ir de la mano del amor y de la radicalidad del evangelio no puedo decirle a mi amiga que tiene un desorden en su sexualidad que va bien eso es falta de caridad no puedo decirle a mi amiga que se sumerge en un vicio en las drogas en el licor en la pornografía que está bien no puedo decirle que va bien eso no es caridad eso no es amor eso no es misericordia que nos enseña Jesús a través de los evangelios enseñar la verdad enseñar la caridad enseñar al que no sabe sin hacer alarde de que soy perfecta que soy santa que soy lo mejor que ustedes se pueden haber encontrado no, no lo soy estoy en construcción porque el Señor todos los días reconstruye un área de mi vida el Señor todos los días hace algo nuevo en mí pero quiere que yo colabore quiere que yo le entregue mi voluntad como Jesús cuando caminó por estas tierras Jesús decía yo no hago mi voluntad Jesús no dice hoy no hagan su voluntad hagan la voluntad de mi Padre pídanle al Espíritu Santo que Él sabe lo que ustedes necesitan ustedes no saben lo que necesitan reúnanse en oración porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre ahí estaré yo pidan en mi nombre porque todo lo que pidan en mi nombre mi Padre se los dará Jesús intercederá por esa petición que estoy haciendo y me concederá lo que le estoy pidiendo bendiciones Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón en mi corazón en mi corazón Gracias.